Las declaraciones fueron ofrecidas por el ingeniero Juan Carlos Lantigua, quien se refirió a los servicios que han sido restablecidos y los trabajos que realizan en diversos sectores para mantener abastecimiento a la población. Hasta el momento las lluvias no nos han causado daño a los sistemas, los sistemas están trabajando todo bien. Sí teníamos unos cuantos problemitas con algunos sectores de la ciudad donde el servicio estaba un poco disminuido. Esa situación ya la corregimos, ya tenemos el servicio de la manera normal y esperamos de que se mantenga así ya por los próximos días. Estamos trabajando ya de una manera normal, como acostumbramos. NTN, Joanny Paulino.